Amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Sean todos bienvenidos a este nuevo video de Free Fire. El día de hoy tenemos el nuevo evento. Ruleta de tokens conjunto esencia del zorro. Miren nomás. Bueno, la verdad no me gusta mucho esta skin. Lo que me llama la atención de esto es el cabello. Este está algo combinable. De ahí el pantalón. No, no me gusta mucho esta skin. Esta es la de chica. Muy sencilla. Vamos aquí al parte de intercambio. Se necesita 180 tokens para sacar cualquiera de estas skins. Tenemos este mote zorro enojado. Este está chévere. Tenemos esta mochila de elefante. Tenemos por aquí los trajes de baño angelical completo. Y aquí el ticket de look royal. A ver, como pueden ver, acá tenemos tres premios. Y la mochila. Y lo demás tenemos solamente token, token y token. Lo bueno es que acá no tenemos cajas para caídas. Esas basuras que suelen llegar. Pero, tenemos aquí uno en uno. Va a ser muy complicado sacar, chicos. Por lo menos calculo más de 2000 diamantes para sacar esta skin. A ver, vamos a ver si logramos sacar con 15 diamantes. Estoy pensando sacar esta skin en la torre de tokens. Más o menos calculo gastar unos 3000 diamantes en esto. Así que, por eso, no vamos a sacar este premio. Pero igual vamos a hacer un giro de 15 diamantes para ver qué es lo que pasa. A ver, ¿qué tal si me saco? A ver, a ver. Como les dije, amigos, nos dieron un token. Bueno, es así como funciona este evento. Nos vemos. Hasta la próxima.